Se renueva la esperanza de comprar casa en Estados Unidos. La inflación cae a su nivel más bajo en años, anticipando un recorte en las tasas de interés. Aunque llenar el carrito del mercado y el tanque de gasolina sigue siendo un desafío. Vamos a comenzar con muy buenas noticias para los consumidores, porque la inflación registró sus niveles más bajos desde la primavera del 2021, por lo que se espera un ansiado recorte de las tasas de interés tan pronto como el próximo mes. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira nos tiene el reporte. Jaime Miranda es un agente de bienes raíces del área metropolitana de Phoenix, que en los últimos meses ha visto un incremento de actividad en el mercado hipotecario y espera que el próximo mes haya más demanda de viviendas. Y al bajar los intereses, aumenta las compras de las viviendas. Eso hace, como te digo, que los préstamos sean más accesibles y atractivos para más compradores. Y es que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos dio a conocer que por primera vez en tres años la tasa de inflación en el país se ubicó por debajo del 3%. Aunque no se note inmediatamente, esto va a impactar en la reducción de precios, estabilidad de precios de alimentos y de gasolina. Número dos, ya se nota y está impactando en tasas de interés hipotecario a la baja. Número tres, posiblemente tenga un impacto político. A pesar de esas buenas noticias con respecto a la inflación, muchas personas, ciudadanos de a pie, que vienen a los supermercados, aún no sienten un impacto positivo en sus bolsillos. Lupita Hernández es una de esas amas de casa que sabe lo que es gastar cada centavo y trata de ahorrar en beneficio de su familia. Yo antes iba con 100 dólares y como que doblaba la carreta y ahora como que es menos. Pero sí se ha notado mucho la diferencia. Sin embargo, expertos en economía confían en que las familias en Estados Unidos poco a poco podrán sentir ese alivio en sus bolsillos que tanto anhelan. Se frenaron los precios y eventualmente va a haber un ajuste a la baja. No esperemos una caída fenomenal, pero esperemos que haya un ajuste donde se deje de ver este ingreso y cambio cada que vamos a la semana del supermercado. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV.